Va a venir el tiro libre por parte del equipo Carbonero, llegando al minuto 12. Me dejó la sensación que en la anterior había falta sobre Santiago Tiago Ramírez. Sí, 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 lo empuja Agustín de Asilveira para mí. En la cortita, a mí me voy a entender, Mota lo está llevando un poquito a Peñanol con algunas infracciones. Será tiro libre, ganó por parte del equipo Carbonero, va subiendo a Asilveira en busca del cabezazo nuevamente Menose. Peñanol lo ha levantado un centro bien en todas las jornadas. Será ahora el indicado por parte de Walla, lo sabremos a continuación. Le va a pegar a esta pelota Walla, sube el monumento de la radio que puede ver novedades, lo busca en el área. El futurista Ventancuro aparece, retira Menose, da Asilveira, es el que el hincha le tiene que tener en fe en esta pelota. Peñanol va por arriba, la luz se defiende con Cardoso, la fe en el Toroguera. Va abrido el centro por parte del equipo Carbonero, atención, bola que va sobre el punto penal, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñanol a Real Menose apareció sobre el segundo paro, el cabezazo del equipo Carbonero en el minuto 13. En el segundo tiempo Peñanol que no había levantado un centro bien en toda la jornada, que no lo tenía rank y lo tuvo que colocar a Menose para tratar de sustituir en el fondo la baja del sentido. Peñanol, jugador del Carbonero y Menose en su ingreso, le da el gol a Peñanol en este segundo tiempo. El aurinegro por arriba, no encuentra el zaguero, Peñanol 1, la luz 0, el gol que buscaba Menose. La pelota quita al fin, llegó al destino Carbonero y es lo que dice el hincha. Y decíamos que por arriba, el juego aéreo, los tiros libres, podía ser una de las cartas de las armas, la vía que podría obtener Peñanol en este partido donde no ha jugado bien. Obviamente el equipo de Ramos, sobre todo en el primer tiempo ahora, había arrancado con alguna insinuación, un poco más que la luz. Pero allí vino ese juego aéreo donde se ha destacado Hernán Menose en más de una oportunidad y nuevamente esta noche, ganando en las alturas, aplicando un certero golpe de cabeza para vencer a Johnny Da Silva y poner el 1 a 0. Es para Peñanol que veremos si le da tranquilidad, si mejora un poco un aspecto en el juego donde no había jugado bien hasta ahora el equipo aurinegro y donde no muchos pensaban que podía abrir la cuenta en este partido en el campeón del siglo. Vamos que vamos, el fútbol país.